A seguir conversando sobre las fiestas populares que están ya tocando nuestras puertas este jueves y hasta el domingo en Bayamo. Recibo ya con mucho placer en el estudio a María Luisa Fernández, quien es directora de Servicios Gastronómicos en Bayamo, y también con nosotros hoy Marlenis Torres Fuentes, directora municipal de Comunales. Bienvenida a Zambas. Inicio entonces con Gastronomía, que sabemos que es plato fuerte en momentos como estos, ya cuando se estaba además cerrando la etapa estival. Bienvenida, cuéntenos qué ha preparado la dirección de Gastronomía. Bueno, bienvenido a usted para invitarnos a este programa que para nosotros es muy importante por la extensión que tenemos en el territorio con todas las actividades. Bueno, la gastronomía tiene cuatro áreas, porque dos es de los municipios que no cuentan con nosotros, pero tiene también gastronomía de otro municipio que tributa al sectorial del comercio. No hay ningún tipo de problema. Y tenemos tres cabareces y un área infantil. Tenemos, nosotros estamos afectados en Jabaquito, que todo el mundo conoce, que es latinoamericano, pero todo el mundo lo conoce como Jabaquito. Tenemos la 20, completica es de la gastronomía, Siboney. Tenemos la gran área, que es Cenea y Saco, que ahí sí está montada completamente la gastronomía, que eso no hay ningún tipo de problema. Tenemos el bosque, que el bosque también tenemos, que es de la parte de nosotros. Y bueno, los cabareces están en Achichabarría, tenemos el guairo natural, tenemos los bitles, que están ahí mismo, y tenemos la pizzería, la pizzería Nápoles, que se convierte en la noche en un cabarín. Esas son las unidades de nosotros. Y bueno, el plato principal, como decía el intendente, hoy nosotros empezamos a recibir la cerveza, porque la primer área que abre es Saco y Cenea, que es con el espectáculo, exactamente. Y es donde más unidades básicas tenemos, en esa área de ahí, y tenemos, pero hoy abre esa área con todo lo de la ley. De todo lo de la ley es la comida, la cerveza, lo mismo que dispensada, que importada, la caldosa, el maíz, el cerdo asado, todo eso lo va a vender la gastronomía con el mismo precio que hemos tenido. No hay otro precio. No hay variación de precios. No, es el mismo precio. Y la población tiene que comprender que nosotros tenemos un... El plato fuerte es la 99 para nosotros, los suministros de la gastronomía. Pero todo el mundo cuenta con suficiente producto hasta las 5 de la mañana. Esa área va a cerrar a las 5 de la mañana, teniendo en cuenta que va a ser el área central. Claro, la llamada está a las 5 y esta está a las 5. Exactamente. Y esta área abre al otro día a las 9 de la mañana. Quiere decir que eso se va a mantener... Va a ser el centro de las fiestas. Exactamente. Este es el centro de las fiestas. Y que la gastronomía, junto con otros trabajadores, exactamente, por cuenta propia, están en nuestras áreas. Que esa área, si todo el mundo la ha caminado, está ya lista para arrancar. Qué bien. Exactamente. Entonces no hay ningún tipo de problema. Todos los suministros están, como dijo el intendente. En las producciones, hoy nos aumentan los pisos de cerveza dispensada. No va a haber ningún tipo de problema. Es verdad que las personas siempre piensan, pero estos son fiestas populares, no carnavales. Y entonces esa es la diferencia que tenemos. Pero estamos preparados para enfrentarlo y tener hasta ese horario todo lo que nos está pidiendo la población, porque esto es un deseo de la población. Y sin la población yo no puedo hacer gastronomía. Así es. Y sin gastronomía no puede hacer cultura. Ni las fiestas no. 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 Entonces nosotros tenemos el plato principal, es la gastronomía. Así es. El comercio, la gastronomía del sector del Ministerio del Comercio, por supuesto, que estamos todas las empresas. Bueno, muchísimas gracias por la intervención. Por supuesto que no puede faltar la comida para disfrutar. Voy a presentar, también se une con nosotros ahora el compañero Ismael Pacheco, Director Municipal de Cultura. Bienvenido. Y, por supuesto, converso ahora con Marlene, porque la Dirección de Comunales también tiene un papel preponderante. Ya lo decía el Intendente, la limpieza, la higiene, conservarla. A pesar de que vamos a estar despiertas, sabemos que un poco que nos relajamos un poco y a veces echamos el desecho donde no es. Quisiera que nos diga cómo lo ha concebido la Dirección de ustedes, lo que se ha hecho hasta ahora y cómo pretenden que se mantenga hasta el final. Bueno, agradecida por invitarnos a este programa para que nuestro pueblo vayamés conozca cuáles son las actividades que hoy le toca al sector de Comunales. Bueno, como decía el Intendente, estas fiestas populares están enfocadas como parte de las actividades del verano, donde nuestra población se merece esa alegría, se merece ese entusiasmo. Pero al sector de Comunales le toca mantener la limpieza de la ciudad en estos tres días. ¿Cómo lo tenemos concebido? Lo tenemos concebido, las actividades cesan a las dos de la mañana y el personal del sector de Comunales entra a la recogida y la limpieza de cinco a nueve de la mañana, donde le pedimos a nuestra población mantener esa limpieza, lograr el reordenamiento de los desechos sólidos en cada una de estas áreas que ya antes se han mencionado. Pero también tenemos el papel de, aunque estemos de fiesta en estas seis áreas, mantener la continuidad en la limpieza de nuestra ciudad, en las demás arterias principales de la ciudad. Nuestro sector, con estas características de los trabajadores nobles, nos toca enfrentar esta situación, pero lo vamos a hacer bien y vamos a demostrar la calidad en la higienización de nuestra ciudad. Qué bien. Bueno, pues muchísimas gracias Marlene y converso con Ismael, porque no puede faltar el sector de la cultura en unas fiestas. Estamos hablando del disfrute espiritual para hacer bailar, para hacer reír, y quizás que nos dijera lo que ha concebido la dirección esta vez. Sí, buenas tardes a usted. Agradecer también al resto del colectivo por la invitación. Como ha venido explicando el intendente, son seis áreas que se decidieron también para las fiestas populares como parte de la continuidad de la fiesta que hemos estado desarrollando por el verano. Inicialmente, el intendente explicaba que comenzamos con el espectáculo de la edad 9, que vamos a dar la oportunidad al director de Tío Guanchi, que nos explique todo lo que va a pasar en el espectáculo inaugural. Nosotros, como bien se explicó, hay seis áreas, solamente vamos a estar animando con orquestas. En el área central, los días 22, 23 y 24, es decir, una vez que termine el espectáculo, se va a estar presentando la orquesta Caracha. El día 23 va a estar la orquesta Yumurí y sus hermanos. Después de las nueve de la noche siempre van a hacer las presentaciones de las orquestas. El día 24, Cándido y Fabrézio Banda, en esta propia área, en el CNA y Figueredo. Y vamos a cerrar el día 25 con la orquesta de J.G. De lujo todo. De lujo todo. En el caso del día 25, una vez que ya cierran las fiestas populares, estamos previendo que las orquestas inicien a las 7 de la noche y cerrar todas las actividades en todas las áreas a las 12 de la noche. Nosotros hemos concebido también un espectáculo, un paseo de comparsas y carrozas, que va a ser como habitualmente lo hacemos, no con toda la expectativa que se tiene de los paseos y comparsas, sino con la referencia anterior de cómo se hacía antes. Con referencias anteriores, pero sí vamos a tener la posibilidad de que el pueblo pueda disfrutar del paseo de comparsas y carrozas desde el Parque San Juan, el paseo de adultos, hasta la Guariana. Y el paseo infantil sí saldría desde el Parque Los Coches hasta también la Guariana. En esta ocasión... Como siempre se ha hecho, es decir, el mismo itinerario. El mismo itinerario. En esta ocasión, lo que sí no va a tener un carácter competitivo, pero sí va a... Y es positivo, es para disfrutar de ese colorido que le dan... Que le dan las comparsas y carrozas. Estas comparsas y carrozas. Un área infantil que ha estado explicando el Intendente, donde vamos a tener el viernes, sábado y domingo, actividad para los infantes. El viernes y el sábado se van a estar presentando los proyectos de las artes escénicas. Y el domingo estará con nosotros los artistas aficionados de la Casa de la Cultura, Rogelio Recio, de una de nuestras Casas de la Cultura, que también estarán animando ahí las actividades de los niños. No puede faltar en las fiestas orientales el órgano tradicional, la música movilidad. Y una vez que concluya las actividades para los niños, que deben estar concluyendo cerca de las 5 de la tarde, porque no tenemos la posibilidad de que los carruseles sigan a partir de esa hora, estaremos presentando ahí los órganos tradicionales de nuestro municipio y de nuestra provincia a partir de las 7 de la noche. Bueno, muchísimas gracias a Ismael, también a las demás invitadas de la Dirección de Gastronomía Indecomunales, porque ya se están iniciando esta noche las fiestas populares de Guayamo en modo verano 2024, así que no se lo pierda y vamos a disfrutar siempre con mucha disciplina.